A ver compita Pablo, ¿qué pasó compadrito? ¿Es cierto lo que usted anda diciendo? ¿De qué compadrito? ¿Qué pasó? Que todos los músicos de Arcángel Musical somos una bola de frescos Ay, ¿cómo que el compadre no, compadrito? Pues entonces ¿qué? ¿Qué? Pues entonces ya nos vieron ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mari, güey! ¿Qué pasó? ¡Ah! Al de la tuba ya borracho se le voltea Al de la tuba ya borracho se le voltea Caminame lo raro, vieran cómo se la vea Caminame lo raro, vieran cómo se la vea Yo conozco al de la tuba de atrás tiempo Yo conozco al de la tuba de atrás tiempo Y les juro que mi compadre es muy serio Y les juro que mi compadre es muy serio A ver compadre, ya que entramos en calor ¿Por qué no nos vamos a tomar? Está bueno pues compadrito, pero ¿y la botella? Es para darnos valor Que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A mí me aprentó Que jugan billas Me gusta el bancho Que ella no sabe Todito el rayo Me vale más Que nos critiquen Que lleva leña De lo que hagamos No nos importa Somos felices Y muy felices Música Al compamigo y a borracho se le voltea Al compamigo y a borracho se le voltea Caminamelo raro Vieran como se la dea Caminamelo raro Vieran como se la dea Yo conozco al compamigo y a atrás tiempo Yo conozco al compamigo y a atrás tiempo Y les juro que mi compadre es muy serio Y les juro que mi compadre es muy serio A ver compadrito Dígame una cosa ¿Qué pasó compadrito? ¿Cree que yo soy maricón? No compadre no ¿Cómo cree? ¿Cree que yo soy maricón? No compadrito ¿Cómo cree no? Pues ¿Qué crees? Ay ¿Por qué me hacen esto? Pues dígate que sí soy Que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A mí me aprentó Que jugan billas Me gusta el bancho Que ella no sabe Todito el rayo Me vale más Que nos critiquen Que lleva leña De lo que hagamos No nos importa Somos felices Somos felices Y muy felices Que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A mí me aprentó Que jugan billas Me gusta el bancho Que ella no sabe Todito el rayo Me vale más Que nos critiquen Que lleva leña De lo que hagamos No nos importa Somos felices Y muy felices A mí me aprentó A mí me aprentó Gracias por ver el video.